Lo que comenzó como un plantón frente a las instalaciones de la ENE en Juticalpa o Lancho se convirtió luego en la toma de la carretera principal que conduce hacia Tegucigalpa. Situación que compartieron motoristas, pobladores, autoridades, edilicias, diputados, entre otros sectores de la sociedad civil, molestos por el constante problema de los apagones en el servicio de la energía eléctrica. El problema por las líneas de transmisión, con el transporte y la única alternativa para solucionar de manera inmediata es la contratación de energía térmica. El problema es que aquí habían contratado aproximadamente 7 o 9 megas de energía térmica, dejaron vencer la licitación, el contrato, y ahora nos hemos quedado sin energía. El problema energético es grave en Olancho, en los municipios de los pueblos del norte de Olancho se ve energía de manera continua hasta 3 días continuos. En Juticalpa hay bajo voltaje de manera permanente, se ve la energía en las horas pico, a las 7, 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde. Y cómo no, si están jugando con el pueblo, les mienten que ampliarán la red y es mentira. Aquí tiene que sentarse un precedente y Olancho cuando dice revolverse, Olancho va a responder al gobierno. Olancho tiene una extensión territorial de 24.005 kilómetros cuadrados y su producción agropecuaria contribuye grandemente a la economía del país. Pero creen que es un revanchismo político del gobierno. Los apagones no existen, o al menos que fueran menos, pero ahorita está causando mucho daño, mucho daño, y entonces es un problema muy serio porque la energía es parte del desarrollo y al estar fallando la energía, pues muchos negocios están emproblemados. De las 23 municipalidades que conforman Olancho al menos hubo representantes. Hay gente que no se queja porque no se deben de ir, pero en la medida que nosotros nos agarremos conciencia y empecemos a trabajar en la unidad, promoviendo, a través, sin sesgos políticos, sin nada que nos venga a beneficiar directamente, pensando en que otros son beneficiados y no trabajan. No, aquí estamos pensando nosotros en toda la mayoría. Las pérdidas económicas por daños o suspensión del servicio es incalculable, pero las más molestas son las mujeres que también estuvieron presentes. La verdad es que solo el que tiene el problema lo siente, y nosotros tenemos a veces consecutivos hasta 24 horas sin energía, y eso afecta tanto a la economía doméstica como a la gente que tiene su propio negocio o algo que consuma la energía directamente. Habemos muchos afectados, los trabajos se detienen. No hubo banderas políticas más que el deseo que el gobierno se acuerde de ellos. Realmente, el engaño, la mentira, la indolencia, la indiferencia que el régimen tiene sometido a los verdaderos problemas, principalmente en este departamento, un departamento que le puede dar a Honduras mucho, mucho prosperidad, nos tiene sumamente preocupados. Y como diputados hemos hecho algunas gestiones en Tegucigalpa, pero igual hemos sido engañados, hemos sido sometidos a un montón de promesas, así como está sometido el pueblo bolanchano, y nunca ha habido ninguna solución. Lo de hoy fue simplemente calentamiento que duró una hora 47 minutos, donde hubo respeto de la policía que se mantuvo alejada de la toma, consciente del abuso que comete la ENE, de los pobladores que caminaron a pie, de un lugar a otro, en respeto a la toma. Pero sobresale la verdadera unidad olanchana que nunca se opuso al paso de las ambulancias con enfermos de gravedad. La próxima vez será en serio, en otras acciones que no sabe el gobierno cómo van a poder liberar todo el país. Desde Juticalpa, Olancho, para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.